Bueno, es hora de comenzar el día con algo productivo. Creo que grabaré algo ahora, pero... ¿Qué grabo? Bueno, antes de grabar, igual chaco mi canal. ¡Oh, qué genial! Me falta un sub para los mi... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Muchas gracias por los mil subs! ¡Ahhh! Ah, perdón. Aunque en el momento de grabar esto seamos mil noventa subs. Bueno, muchas gracias por su apoyo. Y me alegro mucho que esta vocecita aguda, pero muy sexy, les guste. ¿Qué? Really, muchas, muchas gracias. Pero bueno, para celebrar ello, haré dos cositas. La primera será un preguntas y respuestas o un Q&A. Me pueden preguntar lo que gusten. Contestaré la mayoría de preguntas en el video Q&A. Recuerden dejarlos en los comentarios. Y la segunda sorpresa es que haré un stream leyendo cómics de Hasbin o Jaloba o lo que quieran que lea con mis mil y una voz que tengo. Así que manden los nombres de los cómics o los links del cómic para que yo los lea en el futuro stream. Ah, recuerden, el stream va a ser después del video de Q&A, así que esténse pendientes. Oh, y también pondré mis redes sociales en la descripción por si alguien me quiere seguir ahí. Pero bueno, en fin. Muchas gracias a todos por el apoyo. En serio, estoy súper agradecido y súper feliz de que haya tanta gente que le guste mi contenido. En serio, muchas, muchas gracias a todos. Se les quiere mucho y muchas gracias. Ah, y también. Sigan sintonizados. No, 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 no Gracias.